Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nos vamos reuniendo para una nueva meditación. ¿Cómo les fue ayer? Quiero que me cuenten, me han venido hablando de las meditaciones pasadas, me han venido enviando comentarios de me pasó esto, sentí esto, me hablaron del regalo que les habían dado esa vez que nos fuimos a meditar, me hablaron de los cambios que sintieron cuando hicimos la meditación global, no sé si estuvieron en esa meditación que hicimos el 4 de abril a las 9.45 de la noche, me han estado enviando mensajes de todo lo que han sentido, de todos los cambios que han sentido, de temperatura, de mensajes que les han enviado, de vibraciones, de cómo se siente el cambio en la energía, entonces quiero que me compartan un poco qué pasa en cada meditación cuando terminamos la meditación, quiero que me cuenten un poco qué pasó, qué pasó con ustedes durante todo eso. Y bueno, hoy les traigo una nueva meditación, los ángeles me pidieron que estamos vibrando en mucho temor, entonces hoy vamos a meditar para entregar, para soltar nuestros miedos, nos vamos a unir con nuestro ángel de la guarda y vamos a meditar, entonces sí, vamos a comenzar nuestra meditación, vas a sentarte cómoda, vas a recostarte en ese espacio en donde creas que no te vas a dormir, no importa, no importa si te duermes, realmente tu alma continúa meditando, pero es mucho mejor si contamos con tu atención, con que estés aquí presente, con que te sientas aquí ahora, es muy importante en la meditación porque tu mente está acostumbrada a seguir órdenes, entonces ella está acostumbrada que cuando te vayan diciendo, cierra tus ojos, piensa, siente, ve, mira, escucha, ella va a ir reproduciendo eso que te voy compartiendo, entonces sí es muy importante que estés presente, entonces vas a ponerte cómoda, vas a anclar tus pies a la tierra, porque por ahí vamos a sacar muchos temores, acuérdate que el centro de la tierra nos permite enviar nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras preocupaciones y la tierra la limpia, la purifica y la transforma, entonces eso es lo que vamos a hacer, entonces te vas a descansar los pies y vas a colocarlos anclados al piso, que va a permitir que estés conectado con el centro de la tierra, si estás acostado puedes colocar tus pies hacia abajo si quieres para que queden anclados y vas a colocar las palmas de tus manos hacia arriba para recibir energía, ahora vas a continuar respirando, despacio, despacio y profundo, y vas a concentrarte en tu respiración, inhalas profundo y exhalas, vamos a tener seguramente problema con la transmisión, estoy compartiendo internet entre los dos dispositivos, porque bueno, aparte de todo esto tenemos una gran enseñanza en todo este tiempo, no solo estamos en cuarentena, sino que ayer se dañó nuestro módem, entonces no tenemos ni internet, ni televisión, ni teléfono, entonces estoy compartiendo datos entre mis dos dispositivos, puede ser que tenga algunos inconvenientes la transmisión, pero bueno, vas a continuar inhalando y exhalando. A medida que vas relajando tu cuerpo, te vas a ir desconectando de tu mundo exterior, y cuando esté tu cuerpo relajado, cuando te sientas como flotando, cuando liberes el peso de tu cuerpo físico, vas a conectar con tu mundo interior, y va a comenzar esa conexión, respirando lento y profundo. Recuerda que cuando concentras tu respiración en inhalar y exhalar, cuando pones tu atención ahí, desconcentras tu mente y la llevas al lugar donde necesitamos tenerla. Y ahora que estamos conectados con tu mundo interior, voy a pedir que descienda a tu ángel guardiana. Vas a invitar a tu ángel guardiana que se siente al frente tuyo, al lado tuyo, quiero que sientas su presencia. Él va a estar enviándote paz, seguridad y mucha protección. Inhalas y exhalas. Y ahora vas a visualizar la naturaleza, una montaña, vete a una montaña, un pico alto, en donde es hermoso lo que ves. Va a haber un atardecer, y no vas a estar por nada más rodeada que la naturaleza. Vas a sentir la hierba fresca bajo tus pies, bajo tu cuerpo. Vas a ver ese cielo naranja, rojizo, amarillo, con esos rayones que se ven sobre el azul. Vas a sentir la brisa que refresca. Vas a escuchar cómo se mueven las ramas de los árboles. Puedes ver algunas aves, algunos pájaros. Sientes sus olores. ¿Qué hueles? ¿En dónde estás? ¿Hay pino? ¿Hay eucalipto? ¿Qué árboles hay? Sumergirte en esa inmensidad que te permite la vista desde la montaña. Mira ese paisaje. Y ahora vamos a pedirle al Arcángel Miguel que descienda. Y te va a enviar un rayo de luz. Miguel normalmente lo sentimos azul, es de azul cobalto, que es ese azul violáceo, es un azul muy intenso. Pero puede ser que al entrar en contacto contigo, ese rayo cambie de color. Pon atención al color que emana. Es una luz de protección que vas a ingresar por tu corona y va a ir descendiendo suavemente. Desciende y te rodea. Siente como si se abriera en un triángulo. Que te rodea por todos lados. Como esas pirámides, como si tú quedaras en el centro de una pirámide de luz, de ese rayo que está enviando el Arcángel Miguel. Y ahora en este momento de conexión, de protección, en este espacio seguro y tranquilo, vas a hablar con tu Ángel Guardián. Quiero que le cuentes tus miedos. Él te está escuchando. Vamos a hablar por unos minutos con él. Inhala y exhala. Enhala y exhala. Siente todo el amor que tiene tu Ángel Guardián hacia ti. Siente su ternura, su calor, su abrigo. Siente como te está enviando amor y como está escuchando tus miedos. Y ahora que has terminado de entregarle todo. esos miedos que tenías ya almacenados en tu corazón porque se los hemos entregado él te va a entregar un sobre con todas las instrucciones para que tú puedas eliminar tus miedos en el futuro para que cada vez que sientas un miedo puedas entregárselo vas a abrir este sobre y vas a poder leer las instrucciones que están allí qué palabras hay, qué ves, qué sientes, qué palabras llegan a tu mente pon atención, puedes ver, sentir, escuchar y comprender los mensajes que tu ángel guardián tiene de instrucciones para ti para retirar tus miedos siente toda la energía que te está transmitiendo tu ángel guardián es una energía de compasión, de alegría, de armonía y ahora que has entendido el mensaje, que has entendido las instrucciones que él te ha compartido vas a guardarlas en el sobre y van a permanecer contigo ahora tu ángel guardián te rodea, te abraza siente su presencia, siente su amor en tu vida ahora que te sientes segura, que estás tranquila y en armonía vamos a darle las gracias a tu ángel guardián por su compañía, por esa energía que te envió porque te escuchó, porque ahora tus miedos los tiene él siente cómo se aliviana la carga de tus temores cómo se siente más liviano tu cuerpo físico cómo tu energía se eleva y se armoniza cómo deja de fluctuar tan fuertemente en picos y se siente cada vez en ondas cada vez más armónica y suave tu energía vamos a darle las gracias al arcángel Miguel por acompañarnos, por guiarnos y protegernos es momento que te despidas de tu ángel guardián tú ya sabes que está siempre a tu lado que tienes acceso permanentemente a él y vamos a pedirle al arcángel Miguel que es momento que desconecte su rayo vamos a salir de esa pirámide de luz en la que nos encontrábamos y ahora nuevamente ya más liviana ya sin miedo con la certeza que todo está puesta en sus manos vas a ir regresando a este presente vas a ir siendo consciente de tu cuerpo físico vas a sentir tu peso sobre el espacio en donde te encuentras sentado, acostado y vas a sentirlo nuevamente vas a sentirte aquí y ahora vas a ser consciente de las paredes del espacio físico en el que estás cuando te sientas aquí y ahora vas a frotar tus manos y vas a regresar a este presente indíquenme por favor si ya regresaron ya abrieron sus ojos pulgares, corzones, lo que quieran compartirme quiero saber que ya están aquí para despedirnos vale, perfecto, muchas gracias bueno, quiero que me cuenten por favor cómo les fue con la meditación si pudieron conectar con su ángel guardián si entendieron las instrucciones que les dieron y si cambió el rayo si solo sintieron el rayo del arcángel Miguel o si el rayo fue de otro color recuerda que los colores tienen todo un sentido toda una razón de ser entonces si quieres puedes compartirme el color del rayo y el resto de cómo te fue y yo te voy a ir explicando poco a poco qué significa ese color para ti es un placer para mí reunirme con ustedes como lo estamos haciendo todas las noches nos vemos mañana para una nueva meditación si quieren un tema especial si quieren sobre algo específico que quieran que meditemos o alguna necesidad que pongamos aquí no duelen en compartírmela chao, buena noche chao, bien chao, bien Gracias por ver el video.